Si mis cálculos son correctos Él no nos debería encontrar Y rezo por el que el gordito no me encuentre Continuamos donde lo dejamos en el capítulo pasado El capítulo donde nos enfrentamos por octagésima novena Una vez al carnicero Giramos las válvulas y ahora tenemos que llegar hasta la radio de la prisión Seguramente no lo vamos a volver a encontrar al carnicero Eso lo tenemos clarísimo todos Pero no queda de otra Yo capaz que ustedes ya están embolados De enfrentarse al carnicero por octave Ya estoy escuchando la sierra Yo también Yo estoy más embolado que ustedes, créanme Pero no queda de otra ¿Sabes qué? Ya no me importa Me mando de una ¿Dónde está? Sí, yo estoy cerca Voy a saber Pero ya no me importa ¿Por qué? Porque ahora corro Yo sé por dónde vine Eh, 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 eh Esa Eh, fácil Fácil Fácilito, listo Un señor muerto Agarramos las pilas Guardando este checkpoint Y seguimos Listo No hay drama No hay drama Un carnicero hijo de perra Este... Voy a dejar todo listo A ver, es por aquí Pero obviamente por acá Por acá A ver si encuentro No puedo trepar Se ve muy sospechoso Como para que no lo pueda trepar Está cerrado Señor No se levanten Señor ¡Se hizo negro! ¡Señor! ¡Se hizo negro! Uy Uy, que en el exterior No, no veo un carajo Este juego es más corto que el... Que el Outlast 1 No sé qué tanto Hasta qué punto No veo un carajo Uy, así menos No sé hasta qué punto Sea más corto el juego Por acá no hay nada Por curioso me voy a llevar un... Un susto No sé cómo veo menos Señor No, ya se la sabe Esa misma Ya se la sabe No, nada de paso Ay, no veo un carajo Escucho pasos detrás mío Y así veo menos ¡Ay la puta! ¿Qué pasó? ¿Me caí? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me duele? ¿Qué piso? Trampa de oso parece Estúpido juego Estúpido juego de mierda ¿Por acá? No Pero... ¿Por acá? No, no, no ¿No puedo faltar? No ¡Ay! Personaje de mierda Que se cae Esto tiene toda la pinta Es decir... Está muy tranquilo Hay niebla como para que venga alguien A joder ¿Y quién están corriendo? Yo debería correr con ellos Si rodeamos capaz que pasamos sin problema No... No... Hierba de mierda Mierda, no tengo que hacer eso Ahora tengo que ir a toda la vuelta Estén marindo pingüe por acá Porque por acá va la sangre Ok, ok, bueno... Me equivoqué Ahora no hay que seguir la sangre ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Tienes una pelota? ¿Sí, no? ¡Sí, tira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pete! ¿Puedo abrir? No, la dejemos al señor con su tiro de basquet Horrible Eh... Eh... Yo voy a pasar la puerta Y me van a romper la puerta Y yo voy a tener que correr Cuando salga Cuando salga Voy a conocer el verdadero significado de la palabra amor Ya vas a ver Esta pieza no puede estar al pedo Parece que sí, está al pedo Parece que sí, está al pedo Ahora estará abierto este ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, seguir la sangre! ¡Tenía que seguir la sangre! ¡Ah, estoy descalzo! ¡Oh! ¿Hago mi propia huella con sangre? ¿Hago mi propia huella con sangre? ¡Sí! Señor Me deja pasar ¿Está usted bien? Parece que se tropezó Por aquí no, es... Obviamente por la puerta que está abierta ¡Ay, me había arrepentido de venir por acá! ¡Está cerrado! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Volvemos! ¡Ah! ¡Aquí! Señor ¿Está usted bien? ¡No tiene nada! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Sabes! ¡O eb! ¡Hijo de puta! ¡Puto! Quédate ¡Yo me voy! ¡Por aquí! Pero... ¿Habré hecho bien en tirarme? dejo la cámara preparada que habrá por el otro lado, que era donde tenía que agacharme, obviamente acá es el camino principal pero, ay ojalá hubiera una opción de de hacer para ver si hay moros en la costa seguramente ya me pasé mil ocho mil pilas pero no hay tiempo de chequear y porque hay un loco hablando los hermanos, él es Arturo él es Edward bueno por aquí no es es por acá terminamos un problema y comenzamos otro tengo que planear la ruta de escape cuando me encuentre con mi hermano espero que no les moleste espero que no les moleste que pase parece que no les molestó madrid oigan estamos jugando oh no, no pero porque yo quería jugar ustedes no me dejaron quitate, quitate yo quería jugar un partidito pero bien los hermanos juro por dios que yo quería quedarme a jugar pero por ahí venían los hermanos retrasados y me iban a agarrar el y ellos iban a venir con su y me iban a hacer toma por tu te juro que me cago en tu documento que a nadie le interesa por ahí acabo de venir así que da lo mismo por aquí supongo que los hermanos no no el tema de los hermanos no va a ser tan fácil no me calles no me calles no me calles que te voy a me voy a la puerta a donde va a quien le hablan a quien le tienen miedo no te suicides por favor no te suicides estas piezas tan las al severendo pedo bueno por aquí espero que el señor que se esté por suicida no me mate acá quien es Billy ah Billy un fantasma cierto bueno señor que se está por suicida no me interesa para ser sincero porque todos los teléfonos están haciendo pip 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 epa epa oh 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 Billy que está pasando acá show de sombras sombras con las manos que está pasando que está pasando por aquí no hay salida por aquí no hay salida por aquí está sonando todo así por aquí está sonando la alarma tendré que hacer algo acá ah sí ah acá está la radio ayuda por favor mayday no carajo ahhh ahhh mierda bueno ey 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 ahhh el coño que es tu madre ahhh 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 no ahhh ahhh que le pasa a tu cara si vas a el Dr. House que fue ese ruido ahora es el gordo es el gordo es el gordo es el gordo si nos ponemos acá no nos ve ahí está le veo las patas si nos ponemos acá no nos ve se mete a la pieza y corremos se mete para allá para allá se mete a la pieza y corremos con todo hijo de puta mierda mierda gordo de mierda 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 el Dr. House no era suficiente ahora tengo que lidiar con el gordo mierda 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 no me dio casilleros 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 no tengo casilleros para esconderme no tengo casilleros para esconderme me escondo acá y espero que el gordito no me encuentre ok vete gordito vete gordito vete gordito si mis cálculos son correctos el no nos debería encontrar si no encuentra le hacemos la 13-14 esta puerta va a estar cerrada tengo una idea yujuuu bueno mal momento para recargar pilas pero lo hago de todas formas porque yo porque yo lo ¿dónde se fue? ay yo sabía yo sabía que era una mala idea yo sabía que era una mala idea si es que no me ve me escondo acá él no sabe él tendría que ir corriendo para allá no 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 gordo de mierda no no ¿Qué dice? Vea el bloque a mi interacción para salir ¿Ya para salir? Creo que esto ya no va a ser fácil Así que dejo el capítulo por acá Pasaron No muchas cosas Pero seguramente el capítulo va a estar mucho más interesante que este Así que chau chau